Tiro, mi bebé, ya nada, gol, gol, de Nacional, de Nacional, mi bebé, de Nacional, el día estaba en Uruguay, mi bebé, la colocó baja, disparó razonante fuerte, al palo derecho, pero la verdad también, el arquero Martín Rodríguez, la verdad, muy mala reacción, la pelota fue a su palo, abajo, no fue por abajo, la barrera está un poco en esférico, la pelota está adentro, Nacional, cuatro, Wander, el cero, lo volé en el Prado de Montevideo, Flores, el rosedal del Prado de Montevideo, Nacional, cuatro, Tabaré, Uruguay, mi bebé, si su tarde, cuatro, Nacional, segundo, Ultrabush, treinta años, bienvenido a casa. Corre Nacional, Tabaré, Uruguay, de bola parada, mala práctica de Martín Rodríguez, y Tabaré, Uruguay, por el cuarto, en una tarde histórica, ¿eh? Hace tiempo que no me voy a tocar el Prado, hace tiempo que no me voy a tocar el Viera, en treinta y ocho minutos, Nacional Canta Poker, de Casino, fuera el equipo de Medina y luego en el cuatro a cero. Fútbol Vivo, viviente, fútbol como gol. Diquésimo sexto gol de Nacional en el Campeonato Uruguayo 2018, segundo de Tabaré, Uruguay.